En oferta, precio por unidad a 30 soles y precio por unidad a 45 soles. A ustedes a un precio económico de 20 soles. Tienes al Reno, tienes a Noel, tienes al muñeco de nieve, los 3 por 15 soles. Tú escoges tu modelo. Tienes desde 12 soles hacia arriba. Bienvenidos al mundo de todo lo que son los countries. Y tienes precios desde un sol 10 hacia adelante. Ustedes encontrarán acá, tenemos pinchas con luz, pinchas con muñecos. Esta que tengo yo es la última que nos llegó. Llega en una caja 50 docenas y te sale desde el precio de unidad desde 2 soles 50 para ustedes. Aquí estamos ahora en la zona de todo lo que es árboles. Para que ustedes puedan ver, esta es nuestra mejor zona. Ya la gente se emociona con todo lo que tenemos aquí. Tenemos árboles con piña, con nevados, tenemos árboles especiales. Tenemos árboles desde 60 soles. Nosotros vendemos a los distribuidores para que lleguen a otros consumidores finales. Nosotros somos importadores directos. 40 centímetros de diámetro de flor, una flor roja con blanca, muy linda. Tienen desde la unidad, desde 4 soles, tiene bolas, tiene bastones, tiene caramelos, tiene piñas, tiene rombo, de todo. ¿Todo por cuánto? Por 60 soles. ¿Qué medidas? Tienen bolas número 8, tiene bolas número 6, tienen paletas número 8. Precio de oferta para ustedes, luces de 100 a 4 soles. Tubo de 12 bolas, no de 10 bolas señores, 12 bolas, ya, 12 ceteras. Número 6, ¿a cuánto? 4, a 4 soles para todos ustedes. 30 bolas, maleta, 25 soles. Y si vengo y quiero comprar en cantidad, ya no por caja, sino más en cantidad, ¿me harás un pequeño descuento? Un pequeño no, un gran descuento. Juguetes también para chocolatada, muñecas desde 2 soles 50. Recuerden, las ventas por unidades, por docenas, son presenciales. Amigos, el día de hoy me encuentro en Importaciones de Marita. Aquí encontrarás de todo para tu campaña navideña. Así es que, quédate hasta el final del video para darte toda la dirección y que comienza el show. Hola amigos, nuevo ingreso en Importaciones de Marita. Nuestras coronas con el muñeco de Mamanuela y Papá Noel. ¿En qué tamaño? Mediano y grande. Caja por dos unidades, caja por dos docenas. Miren, qué bonito, gente. ¿Precio? Precio. Tienes en oferta precio por unidad a 30 soles y precio por unidad a 45 soles. Muy bonito. Estos son para colocar en... Puertas, ventanas. ¿Quieres decorar las puertas de tu casa? Tienes el color rojo, blanco, dorado, rosado, azul, plateado. Todos los colores para ustedes. Muy, pero muy bonito. ¿Qué otro modelito más, amiguita? ¿Qué otro modelo más ha llegado? Teníamos los tableros. Mira, tableros por tres muñecos con su patita. Fesop también para colgarlo en ventana, en pared, en puerta. A ustedes a un precio económico de 20 soles. 20 soles para todos ustedes. Así ustedes van a poder decorar su casa, van a poder emprender un negocio. Vengan aquí a Importaciones de Marita. Bienvenidos a la zona de todos nuestros muñecos Grinch. Mira, tenemos muñecos de un metro ochenta, metro y medio, metro veinte. Y nuestros hermosos Grinch brazaletes que ahora todos los niños están con la moda de utilizar el Grinch en su brazo. Este ya despejó ya los capibaras. Realmente es un producto que está saliendo, tiene mucha acogida. Lima, provincia, se están llevando por cajón. En una caja solamente te llegan ocho docenas. Para ti, amigos, a 20 soles por unidad. 20 soles solo aquí en Importaciones de Marita, Girón Guanta, 8-5-1. ¿Qué modelito más? Y también, gente, miren, disculpa que te interrumpa. También tienen en tamaño, ¿correcto? Te decía, tengo tamaños de metro ochenta, metro y medio y metro veinte. Los tres son muñecos patilargas. Puedes extenderlos, puedes achicarlos al tamaño que tú deseas. Mira, están muy bonitos. Este año este muñeco es tendencia. Es por eso que tenemos no solamente los brazaletes, tenemos los patilargas. Tenemos las caras de Grinch para decorar el árbol, para decorar su casa. Tenemos fundas también de Grinch, tenemos mandiles. Ahora tenemos para ustedes las botas, las botas navideñas. No solamente sirve para colocarla en puertas. Los colegios se llevan mucho para poder aquí colocar el desayuno de los niños, el desayuno navideño. Le ponen panetón, le ponen la gaseosa, la chocolatada, las galletas, los dulces. Les sirve como bolsa sorpresa. Ahorita en oferta, tres botas por quince soles. Tres botas por quince soles. Tienes tus personajes favoritos. Tienes al reno, tienes a Noel, tienes al muñeco de nieve. Los tres por quince soles. Tú escoges tu modelo. Muy bonito. Y después tenemos todo lo de acá también, gente. A buen precio, ya a buen precio. Mira, tenemos nuevos ingresos de todo lo que es muñecos. Estos son unos muñecos para sentar, para poder colocar los modulares encima de la tele, en el mueble. Estos son duendes. También tenemos los clásicos muñecos de jengibre. Tenemos seis modelos de muñecos de jengibre. El de chocolate, el de vainilla. Son cocineros. Tienes desde doce soles hacia arriba. Desde doce soles los muñecos para arriba. Recuerden que sus compras por unidad lo pueden hacer aquí directamente en Girón Guanta 851. Y los que quieren hacer compras por mayor, ustedes van a ver aquí los números de teléfono, todos los enlaces, nuestras plataformas para hacer compras por mayor. Ustedes saben que por mayor tienen descuentos especiales. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al mundo de todo lo que son los countries. Los countries son muñecos, ya que se utilizan siempre para decorar el árbol, decorar el ciprés, poner en las puertas, poner en las ventanas, poner al costado de tu nacimiento. Aquí te encontrarás más de quince modelos y tienes precios desde un sol diez hacia adelante. Tienes con patitas de madera, con patitas pegadas, tienes con lentejuelas, tienes con luz, tienes estos de acá por ejemplo que vienen con patitas de algodón, con lentejuelas de colores. Todos vienen endocenados, bolsa de doce, ya. Y ustedes pueden escoger de aquí todos los modelos que ustedes quieran. Recuerden, desde un sol diez para arriba. Recuerden, las ventas por unidades, por docenas son presenciales en Girón Guanta 851. Es nuestra única tienda en el mercado central y a nivel nacional. No se dejen sorprender, por favor, importaciones de maritas. Solo nos encontramos en Girón Guanta 851, a media cuadra de la Plaza Italia y al costado de la Clínica Maternidad de Lima. Y ahora nos encontramos en la zona de todo lo que es vinchas navideñas. Estas vinchas siempre se utilizan a fin de año, igual que los gorros, para los concursos de villancicos. Los niños de inicial, primaria, siempre utilizan las vinchas. Así es que, amigos libreros, a prepararse para esta campaña. Ustedes encontrarán acá, tenemos pinchas con luz, pinchas con muñecos. Esta que tengo yo es la última que nos llegó. Llega en una caja 50 docenas y te sale desde el precio de unidades de dos soles cincuenta para ustedes. Son unas vinchas que tienen un muy buen acabado, tienen una muy buena tela. Es una vincha de verdad que le va a durar al niño, le va a durar a su cliente. Y lo bueno es que ustedes van a poder encontrar acá diversos modelos, bolsa de 12 unidades. Miren estos hermosos muñecos patilargas. Estos son los duendes, tenemos en varios colores. Colores tendencia, rojo con dorado, rojo con blanco, rojo con verde, dorado solo. Cajas muy fáciles de comercializar, cajas solo por dos docenas, tres docenas. Ustedes pueden escoger, todos vienen en caja por código. Vendemos unidad, docena y cajón para que ustedes puedan, los que quieran comercializar, hacer negocio. Cajas con muy pocas cantidades, así puedan dar vuelta muy rápido a su mercadería. Y el que quiere para su casa, pues también le vendemos por unidad. ¿Precio? El precio, cada uno en promedio te está saliendo a 35 soles. 35 soles es de 60 centímetros, no es de 40, es de 60 centímetros para todos ustedes. Muy buena tela, muy buen acabado. Ustedes cuando vengan, van a reconocer el producto porque tiene de verdad un muy buen acabado. Por ejemplo, este muñeco de acá, miren, tiene la mitad pana y la mitad lentejuelas en la gorra. Miren, es muy bonito. Se parece a ti, Wabby. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the king of angels. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Aquí estamos ahora en la zona de todo lo que es árboles. Para que ustedes puedan ver, esta es nuestra mejor zona. Ya la gente se emociona con todo lo que tenemos aquí. Tenemos árboles con piña, con nevados, tenemos árboles especiales. Por ejemplo, este árbol que está aquí es un árbol de alta gama. Viene en tres cuerpos, viene rama, la rama tiene un mecanismo de palanca, el cual hace que la forma del árbol sea la correcta. Este árbol está hecho o está decorado con toda la onda de Grinch y los clientes vienen y lo quieren tal cual, ¿no? Tal cual como está aquí, pues así se lo vendemos. Para este lado podrás ver todo lo que es nuestros árboles, que ya es reconocido a nivel nacional e internacional, porque mucho lo mandamos para Bolivia, para Ecuador. Es un árbol de rama por rama. Lo bueno que tienen nuestros árboles es que la piña viene ya insertada en el árbol. No es que te la vayamos a dar aparte, viene insertada en el árbol y lo mejor es que esto es una piña natural. Nosotros tenemos que pagar cenaza, dije esa, para poder traer porque es natural, no es una piña artificial. Ya, la cereza, bueno, sí es algo artificial, ¿no? Pero nuestra piña es una piña natural. Miren, el pino tiene dos tonalidades, el cual hace que se pueda ver o que el árbol tenga mayor profundidad. Tú mismo ves, el árbol que yo te enseño acá es el árbol que yo te voy a vender. Un árbol totalmente coposo, un árbol que tiene bastante volumen, ya, y el tamaño, el correcto. Tienes de metro y medio, metro ochenta, dos diez y el de dos cuarenta que se lo llevaron armado porque estaba decorado de rojo y blanco. Ahora en la noche sacamos otro. Luego tienes este de aquí, que también es uno de alta gama. Viene con la piña nevada. Tiene tres tipos de rama. Pino, tiene ciprés y tiene grama nevada. Igual, tiene las ramas, tiene la forma o tiene lo que es la bisagra. Y eso sirve mucho y siempre nos preguntan por qué. Porque cada vez que se arma el árbol, la bisagra tiene un tope donde va a caer la rama. Y es por eso que la forma correcta. El diámetro tiene un metro veinte. Un metro veinte, ya, y ustedes se van a dar cuenta que es muy frondoso, es muy bonito. Y también recalcarles, las piñas que son nevadas aquí, son piñas naturales, no son piñas artificiales. Consulta, ¿cuánto estará costando los arbolitos? Tenemos árboles desde sesenta soles hasta seiscientos soles. Entonces, todo dependiendo cómo ustedes lo quieran tener, ¿no? De alta gama, los comerciales. Por ejemplo, un árbol así de metro ochenta, a ustedes les está costando ciento cincuenta. Es un árbol totalmente nevado, es rama por rama, no es tres cuerpos. Te viene en metro y medio. En metro y medio ya está totalmente agotado. Tengo metro ochenta, dos diez y dos cuarenta. Pasa para que puedas ver, por favor, la calidad de nuestros árboles. El nevado es totalmente a todo el pino, no es solamente las puntas, es todo el pino. Y lo bueno es que es rama por rama. Ustedes van a poderle dar la forma correcta aquí al árbol. Ese es de dos metros cuarenta y su diámetro final es de un metro diez. Base de metal, ¿correcto? Base de metal. Muy bonito. O sea que desde sesenta soles los árboles hay acá en importaciones de marita. Desde sesenta soles. Recuerda que nosotros somos importadores. Te enseñamos nuestras cajas, siempre van a decir importaciones de marita. Nosotros no somos distribuidores. Nosotros vendemos a los distribuidores para que lleguen a otros consumidores finales. Nosotros somos importadores directos. Este árbol de aquí está decorado en el color tendencia dorado y blanco. Miren qué lindas flores tenemos también para el árbol. Bolas ya enmalladas. Tenemos todo lo que es el ciprés. Tenemos bolas con lentejuelas. Es un árbol muy bonito. Ahora tenemos también a este lado la onda candy blanco con rojo. Tenemos las paletas, las flores que recién nos acaban de llegar, bolas en rojo y blanco, paletas en rojo y blanco, bolas blancas enmalladas. Este árbol también tiene la piña natural. Miren qué hermoso. Ustedes aquí entran a comprar el árbol y nosotros le asesoramos al color que ustedes quieren decorar. Por ejemplo, si tú pasas aquí y vas a ver los colores de las flores, ya de los pines, puedes enfocar. Esto es una tela muy delicada. Ya tiene aplicaciones en todos los colores tendencia, que es el verde jave, el rosado, el rojo con dorado, verde limón, plateado, blanco, champán. Entonces, ustedes pueden venir, compran el árbol, compran las luces, compran las flores. Nosotros les vamos asesorando qué es lo que puede ingresar a su árbol, qué tan cargado lo quieren. De repente lo quieren color sobrio. Miren lo que nos acaba de llegar. Miren esta hermosura. 40 centímetros de diámetro de flor, una flor roja con blanca, muy linda. Tienen desde la unidad, desde 4 soles, ya aquí desde 1 sol 10 las flores. ¿Desde 1 sol 10? Desde 1 sol 10 cada flor, ya. Y tienen desde el tamaño, desde 10 centímetros hasta 40 centímetros. Increíble, miren gente, desde 1 sol 10, desde 1 sol 10. Si ustedes quieren comprar por box, les vendemos por box. Mira amigo, este es un box, acá por ejemplo le llega 5 docenas, solo en este color. Pero quieres también comprar de repente el box, pero que te venga surtido. También tengo box surtido. Tengo box por color, box surtido, cajón por color, cajón surtido. De acuerdo a lo que ustedes necesiten. Ustedes mismos saben cómo es su mercado, cómo es el entorno donde ustedes trabajan. Y la verdad que aquí la asesoría, como les digo, va desde la compra del árbol hasta las luces. También tenemos las cerezas nevadas. Estas cerezas se colocan como un aplicativo adicional a todo lo que es árboles. Ustedes pueden encontrar aquí las cerezas, las ramas de cerezas desde 1 sol. Ya, te vienen en empaque de 12 unidades. Tienes, por ejemplo, mira, qué lindo este aplicativo de caramelo con bastones para el árbol. En color rojo y blanco, lo que está de moda. Mira este hermoso bastón que es mucho más grande. También para decorar en el árbol. Tienes las flores rojas. Mira cómo te vienen las flores. Las flores te van a venir así, bien cuidadas. Lo que nosotros tenemos que hacer o ustedes tienen que hacer es trabajar esto ya y armarlo, que es muy fácil de verdad. Miren, miren qué bonito les va a quedar a todos ustedes para que puedan colocarlo en el árbol. Es un pin muy elegante, tiene 25 centímetros, tiene 6 hojas. ¿Qué más pueden pedir? Nuevo ingreso de bolas candy. Miren, esta hermosa bola de 20 centímetros de diámetro. Empaque por dos unidades. ¿Qué colores tienes? Tienes rojo con dorado, rosado con blanco, verde con blanco, rojo con blanco, rojo con rojo. Todo esto ya viene en cajas de muy poca cantidad, realmente una docena. Si tú gustas, quieres empezar a hacer tu negocio, te invitamos. Te puedo dar la promoción de 650 la caja por 12 box de dos unidades. ¿Cuánto te sale? Creo que a 50 y tantos soles. Tú lo puedes vender igual que nosotros a 70. 70 soles, estos dos ya no nos quedan mucho. La verdad que esto fue un gol. Ya a la gente les encanta todo lo que son esferas grandotas. Por ejemplo, tengo esta de acá, que te vienen 16 tubos de estos en un cajón. Te vienen 3 y el diámetro es de 15 centímetros. Es muy bonito, en un cajón te viene solamente 16 tubos y te sale a ti a 40 soles. 40 soles, 3 bolas. ¿A cómo se vende aquí por unidad para todos los chicos? Ya les vamos a dar el mismo precio de cajón. Esta es una promoción para todos los amigos de Wabi. Tendencia para todos ustedes. Los caramelos en blanco, dorado, rojo. ¿Solo quieres blanco y rojo? También tengo blanco y rojo. Miren ese tamaño en número 12. Tengo en número 8. Y también tengo las espigas con bolas. ¿Qué es esta de aquí? Miren qué hermoso. Totalmente bello. Nuevo ingreso. Anímense. Vengan. Nos esperamos aquí. Miren los baldes que tenemos para ustedes. Esta es una mixtura. Con este balde llenan su artwork. Tiene bolas, tiene bastones, tiene caramelos, tiene piñas, tiene rombo. De todo. ¿Todo por cuánto? Por 60 soles. ¿Qué medidas? Tienen bolas número 8. Tienen bolas número 6. Tienen paletas número 8. De verdad que su árbol se va a quedar hermoso, hermoso. ¿Me estás diciendo, disculpa, a 60 soles todo ese box? 60 soles todo ese box. Vamos, animen también a su arbolito de Navidad. Todos los años a cambiar los colores, tendencia. ¿Qué tal precio? Ya, de verdad que estamos con muy buenos precios. Precios de unidades, precios de docenas. Recuerden que siempre los vamos a esperar en nuestra única tienda. Giron Guanta 851. No tenemos sucursales, no tenemos tiendas en provincia. Todos los depósitos, lo más importante es a nombre de empresa, por favor. Nada de persona natural. Todo a nombre de empresa. Si quieres contactar con tu vendedora, vas a encontrar aquí todos los números de teléfono, las direcciones, todas nuestras redes sociales. Y pidan, pidan una videollamada con su vendedora. ¿Y para qué? Para que pueda haber más confianza, para que puedan ver los productos, sepan qué tamaño es y le llegue la mercadería correcta a su ciudad. Y todos los que están en Lima, ya saben, las ventas por unidades, solamente aquí presencial, Giron Guanta 851. Los esperamos. Una consulta con respecto a los osos polares. Mira qué preciosura de oso. Un oso de 80 centímetros. Viene con un oso, esquí y mire su hermoso cito de Coca-Cola. Ese es ingreso nuevecito. Como dicen, caliente, caliente para toda la gente de importaciones de Marita. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the king of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him. Bienvenidos a la sección de las luces LED. Mira, Wabi, como te dije, nosotros tenemos ahora la presentación de luces LED en caja por 100 luces, ya completas. Creo que la contamos contigo. 100 luces completas. Tenemos también de 200 focos o luces, como las queríamos llamar, de 300, 400 y 500. Estas luces, la característica especial que tiene es que viene con 5 cables. Porque normalmente llegan por otro lado con 3, este te viene con 5 cables. Luego tienes, ¿quieres verlo bien? 5 cables. Ya, y luego tiene la caja que es donde funciona el tema del sonido, ya, y de las secuencias, que tiene 3 secuencias. Cada luz a luz está separada por 7 centímetros. Lo que nosotros te entregamos, importaciones de Marita, lo que les entrega a ustedes es calidad. Un producto que es recomendable. Un producto que es fiable. Nosotros avalamos nuestra mercadería para que ustedes también puedan llegar a su público y entregar un producto correcto. Precio de oferta para ustedes, luces de 100 a 4 soles. 4 soles lo encuentras aquí en Girón Guanta 851. 100 luces completas. 100 luces completas. Y la contamos contigo, ¿verdad? Sí, correcto. De luz. Consulta, 4 soles, ese es precio por? Precio por cajón, 4 soles. ¡Gracias! 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 Seguimos con más y más esferas navideñas. Miren, una promoción insuperable para ustedes. Tuvo de 12 bolas, no de 10 bolas, señores. 12 bolas, ya, 12 esferas. Número 6, ¿a cuánto? 4, a 4 soles para todos ustedes. 4 soles, tenemos cajas surtidas, color dorado, color rojo, de verdad. Cajón por 66 tubos. Solamente para ustedes, clientes exclusivos de importaciones de Marita. ¿Qué más tenemos aquí, Wabi? Tenemos, mira, los baldes de esferas navideñas, número 6. ¿En qué color? En color dorado, plateado, rosado, rojos. Maletas con 30 bolas, ya, en número 6. Para ustedes, ¿a cuánto les vamos a dar a ustedes esta maletita? 25 soles. 25 soles. 30 bolas, maleta, 25 soles. Consulta, ¿ese es precio por? Ese es precio por unidad. Te voy a dar precio por unidad, ¿ya? Mira. Este de acá es precio por unidad, 25 soles. Y el de ahí era precio por cajón, correcto. Por cajón. Por cajón, el de las esferas. 4 soles. Ya saben, gente, no se estén confundiendo. Ya cuando vienen acá, ya les decimos cuál es caja, cuál es unidad. Pero lo bueno es que sepan que les vamos a vender por unidad, les vamos a vender por docena, les vamos a vender por cajón. Lo único que queremos que nos entiendan es que cuando la unidad viene así, ya se los vamos a entregar y se los vamos a vender a ustedes normal. Pero si viene en docenado, no lo podemos sacar, ¿sí? Una consulta. Y si vengo y quiero comprar en cantidad, ya no por caja, sino más en cantidad, ¿me harás un pequeño descuento? Un pequeño no, un gran descuento. Lo saben gente, ¿eh? Un gran descuento para la gente que quiere invertir, la gente que quiera apostar esta campaña con nosotros. Importaciones de Marita también les da la mano. Bueno, de verdad, vamos a hacerles una guía completa de todo lo que tenemos, cuáles son nuestros productos claves para que ustedes también puedan iniciar su campaña y terminen muy bien como nosotros. Muchísimas gracias por venir. Ya saben que los encontramos en Girón Guanta 851. Ustedes van a poder encontrar aquí todos nuestros números de teléfono, todas nuestras direcciones, los correos. Por favor, solamente falta que se animen y, bueno, los esperamos. Los atendemos a partir de noviembre, todos los domingos, hasta el día 24. Ahora estamos en nuestra sección de juguetes, porque Importaciones de Marita también trae juguetes. ¿Y qué juguetes, amigos? Recuerden que todos nuestros productos que comercializamos tienen digesa. Eso es muy importante para ustedes. ¿Viste? Muy bien. Miren, tenemos todo lo que es la línea amarilla, que son los carros de construcción. Tenemos volquetes, tenemos camiones, grúas, excavadoras, retroexcavadoras. Todo para los niños. También tienes la sección de juguetes. Tenemos las muñecas, Amalita, las grandes. Estas muñecas son muy lindas porque son smart. Te contestan, te cuentan cuentos, conversan contigo. Es realmente muy bonita la muñeca. Te canta, te cuentan cuentos, te repiten tu nombre, te piden que juegues contigo, te lee cuentos. Muy fácil de comercializar. Caja por 24 unidades. Tenemos la chica, caja por 48. La mediana, caja por 30. Tenemos juguetes también para chocolatada. Muñecas desde 2 soles 50, ya para ustedes. Lo bueno de todo esto es que estas muñecas vienen ya armadas. No vienen desarmadas, no te vienen la muñeca aparte, la ropa aparte. Si bien es cierto, puede ser un poco más económica, solo un poco. Pero si vamos a medir tiempo personal para poder armar, ponerle la ropa, ponerlo en caja. De verdad es que es muy bien pagado. Tiene un muy buen costo esta muñeca para ustedes. Caja por 20 docenas. Esto se vende un montón para lo que es las chocolatadas ya de Navidad. Para los colegios. Tienes carros a control remoto, carros con sensores. Por ejemplo, este carro es un carro que viene a pilas. Tiene luz, tiene música, tiene un sensor. Miren. Ah, muy bonito. Es un transforme. Ustedes se van a dar cuenta. Achobancay. Achobancay. Vise, vise, vise. Miren. Ah, muy bonito. Lindo. ¿Cuánto está costando eso? Mira, precio por unidad, ustedes lo tienen aquí a 20 soles por unidad. Te viene en color azul, te viene en color rojo, te viene en color amarillo. Recuerden que importaciones de marita, ustedes van a poder comprar por mayor, por cajón y por unidad. Recuerden que las ventas por unidad son ventas presenciales. Solo aquí en nuestra única tienda, Girón Guanta, 851 Lima. Estamos a media cuadra de la Plaza Italia, al costado de la Clínica de la Maternidad de Lima. O come, all ye faithful, joyful and triumphant, O come ye, O come ye.